¡Hola! Yo soy parte de la Escuela de Música de Giménez. ¡Hola! Yo soy parte de la Escuela de Música de Giménez. ¡Hola! Yo soy parte de la Escuela de Música de Giménez. ¡Hola! Te invito a participar en la Escuela de Música de Giménez. Vamos a tocar bien en la Escuela de Música de Giménez. Soy parte de la Escuela de Música de Giménez. Yo estudio en la Escuela de Música de Giménez. Soy feliz tocando violín en la Escuela de Música de Giménez. Yo soy parte de la Escuela de Música de Giménez. ¡Hola! Te invito a tocar en la Escuela de Música de Giménez. ¡Hola! Yo soy parte de la Escuela de Música de Giménez. ¡Hola! Yo soy parte de la Escuela de Música de Giménez. ¡Hola! Yo soy parte de la Escuela de Música de Giménez. ¡Hola! Gracias por ver el video.